Bienvenidos a este video. En este video vamos a solucionar la evolución del primer periodo del grado 10. Entonces vamos a mirar cuál fue nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos decía, el rango de una función real toma los valores par y teníamos las opciones de respuesta A, X, B, Y, C, Z y D todas las anteriores. Antes de dar la respuesta vamos a hacer un repaso. ¿Qué nos dice el repaso? Observemos la siguiente gráfica donde tenemos el eje X y el eje Y. Y esta gráfica es una curva que viene de menos infinito hasta 2 en el eje X, pero en Y viene bajando desde infinito hasta 0. Entonces podemos analizar que el rango, según esta gráfica que estamos repasando, el rango son todos los valores que toma el eje Y. Por eso nuestra respuesta correcta sería B, Y. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está relacionada con el tema anterior. nos está diciendo, el dominio de una función real toma los valores par y tenemos las mismas opciones de respuesta A, X, B, Y, C, Z y D todas las anteriores. Vamos a hacer otra vez el repaso y aquí el dominio son todos los valores que toma el eje X. Por lo tanto la respuesta correcta sería A, X. La siguiente pregunta que tenemos ya cambia el tema, ahora vamos a hablar del dominio. Entonces me están hablando del dominio de esta función. Si se dan cuenta, esta es una función racional, tiene un numerador y un denominador. Tengo que ir a la parte de las matemáticas y saber que, por ejemplo, en este numerador no hay ningún tipo de restricción, porque es un polinomio donde X puede tomar cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. Por ahí no tendríamos problema. Pero ¿qué sucede con el denominador? Acuérdense que en las funciones racionales yo no puedo dividir por 0. Entonces, por ende, 4X menos 2 debe ser diferente de 0. Procedemos a resolverlo. Este 2 que está restando pasó al otro lado a sumar. Ahora este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora lo que hacemos es simplificar el 2 y el 4 a mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Es decir que X tiene que ser diferente a un medio. Vamos a mirar las opciones de respuesta que tenemos. Me está diciendo que X no puede tomar un medio. Si ustedes observan, esta me va diciendo que es de menos infinito hasta un medio y no lo toma. Y esta va de menos medio hasta infinito y tampoco toma un medio. Es decir que esta me suena muy correcta. Pero vamos a analizar las otras. Las otras aquí, esta me está diciendo aquí en este corchete que lo toma. No. Por lo tanto, no es. Aquí esta me lo está diciendo en este corchete. Tampoco lo toma. Y esta mucho menos porque está tomando el un medio en los dos extremos. Por lo tanto, la única respuesta correcta sería la A. Vamos con la siguiente pregunta. Esta función. El dominio de la siguiente función. Si ustedes observan, esta es una función que está dentro de un radical que está elevado al cuadrado. Y sabemos que todo lo que está dentro de esta raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces procedemos a decir que 2X más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Porque recuerden que la raíz cuadrada de 0 sí existe. Da 0. Entonces este 4 que está sumando lo pasamos a restar. Ahora este 2 que está multiplicando me hago la pregunta. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces no se altera la desigualdad. Y lo paso a dividir. Y me queda menos 4 sobre 2. Si simplificamos, 4 entre 2 me va a dar 2. Es decir, menos 2. X mayor que, mayor o igual que menos 2. Veamos las opciones de respuesta. Descargo solamente las que tengan paréntesis porque al ser mayor o igual implica que tiene un corchete. Me quedan B y D. Pero ¿quién parte de menos 2? D. Es decir, que la respuesta correcta sería D. Vamos con otra muy similar a la anterior. Hallar el dominio de esta función que también está dentro de una raíz cuadrada. Ya volvemos y repetimos. Si está dentro de una raíz cuadrada debe, lo que está aquí dentro debe ser mayor o igual que 0. Aquí lo escribimos, pero ojo con lo que se viene. El menos 4 que está restando lo pasamos a sumar. Pero ahora viene la pregunta. Menos 2. ¿Menos 2 es mayor que 0? No. Es menor que 0. Por ende, si voy a multiplicar por menos 1 medio o este menos 2 que está multiplicando pasa a dividir. Esta desigualdad se va a invertir. Es decir, que nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 4 medios. Pero menor o igual cambió la desigualdad. Ojo con eso. Simplificando, me dio que es menor que menos 2. Miremos las opciones de respuesta. Como tenemos menor o igual, vuelvo y descarto la A y la C y me queda solamente la B y la D. Pero, ¿me está diciendo que es menor que quién? Que es menos 2. Es decir, que va desde menos infinito hasta menos 2 y lo toma. Observen. Menos 7 vale menos 2. Menos por menos me va a dar más. 2 por 2 da 4 y 4 menos 4 es 0. Y la raíz cuadrada de 0 existe, que es 0. Si hubiese tomado otro valor, por ejemplo, menos 4. Está aquí también en este intervalo. Menos 4 menos por menos daría más. Menos 4 por menos 2 me daría 8. Y 8 menos 4 me da 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Se cumple para este intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2. Respuesta correcta, B. Vamos con la siguiente pregunta. El dominio de esta función. Esta tiene una mezcla entre dos funciones. Miren que hay un numerador y un denominador. Pero en el denominador aparece una característica que está dentro de una raíz cuadrada. Que ya sabemos que tiene que ser mayor o igual que 0. Pero estar en el denominador no puede tomar el valor de 0. Entonces, ya esto que está aquí dentro, no puedo decir mayor o igual que 0. Si no, esta vez va a ser estrictamente mayor. Procedemos. Este 4 está sumando. Paso a restar. Este 2 es mayor que 0. Por lo tanto, no me va a alterar la desigualdad. Pasaría a dividir. Menos 4 entre 2. Y si dividimos, eso me va a dar x mayor que menos 2. Al ser mayor, ya yo sé que el intervalo es abierto. Ojo con eso. Entonces, en este caso, descartaría la B y la D. ¿La descarto? ¿Por qué? Porque tiene intervalos cerrados. Me queda aquí en A y C. Pero, ¿cuál me sirve? La C porque parte desde menos 2. Por eso, la respuesta correcta sería la letra C. Labs. intensificante Te has estado esa cerrada.